Bienvenidos chicos y chicas para resicatos entre extraterrestres al canal GamerMissionTV Yo soy Aníbal Gar y estamos en Destiny 2 Vamos a seguir con la campaña donde la dejamos Y bueno, nos manda la siguiente misión de la campaña Nos mandaría Titán, Esperanza, muelles flotantes a recogido en el nuevo Pacífico Vamos a ir para allá Iniciamos Bueno, el frango tirador, escapeta Vamos a dejarlo en un estado Pues vamos a salvar los atropos Flota de la vanguardia, nave 723 aproximándose Hemos recibido vuestra señal y estamos listos para unirnos a la lucha Aquí Zabala, es demasiado tarde La colmena Ha ocupado Titán Ha sido un error venir Mantelita en negro Arrancamos Bueno, como veis en este planeta en Titán está todo rodeado de agua Es agua, pudo agua Y bueno Comandante, estamos aquí para ayudar No Hemos perdido demasiados guardianes contra la colmena No podemos asegurar esta luna Hemos recuperado la luz ¿Cómo? Es imposible Comandante, ¿me permites? Aquí es Lone, subcomandante de la flota de la vanguardia Tenemos una contraofensiva que planear Para ello necesitamos esta estación en funcionamiento Hay una flota que preparar, guardianes a los que armar Y un montón de transmisiones de la legión que descifrar Tenemos que acceder al centro de control de la estación Ahí entras tú Si realmente tienes luz Envía la colmena de vuelta al infierno Y... Por favor Ten cuidado Bueno, pues vamos a mandaros al infierno Todos vamos a mandar al infierno ¡Vamos! ¡No! 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 Pues como veis es un bonito planeta la primera vez que estoy aquí me gustó muchísimo la neta sólo rodeada de agua que está muy guapo llegando a otros saltos el estilo mario plataforma que era este lugar las ciudades de la edad de oro de titán fueron el orgullo de la humanidad pensábamos que estaban abandonadas al pensar que la colmena no llegaría tan lejos tengo un mal presentimiento yo también tengo un arma automática aunque creo que esta es automática automática con daño de juego bien de puta madre en el tinto en el tinto en el tinto y eso esto de paso me tranquilo voy a morir he muerto esto es como un cosago dios humildo tu luz se apaga ahora vamos a ir un poquito más flojos porque viendo lo que hay y a este nivel aquí me están dando un poquito de cera y de la buena tengo un mal presentimiento yo he visto yo también lo tenía y al final le he caído no me gusta la mira suelo jugar con miras muy cortas hay demasiado contacto y las cosas muy cortas voy a hacer fuerte aquí alguno más alguno más eso sí la primera de un partido los dientes llegaremos sí señor el agua electrificada sí señor no ostia avalé lo pasado de efecto las la derecha salta normal a fastidies que era por allí algo me ha dejado atrás no no me lo creo a ver qué me ha dejado no estoy muy acostumbrado a jugar con el cazador tiene un saltito muy corto muy ágil creo que me he vuelto he dado toda la vuelta y creo que he vuelto en marcha atrás he ido por donde había venido si les he hecho aquí y me he equivocado que a mí no sé la verdad que sí bueno vamos a ser más listos que ellos aquí qué pasa no podéis pegarme qué madre mía que tolidas a que le está pegando todo un apetón bueno avancemos no me ha hecho un efecto raro que parece que había pegado mi cabeza en algo es lo aún podemos ver el centro de control recibido seguida avanzando comandante a este ritmo podremos planear la contra ofensiva y estaremos ante las puertas de la ciudad en un santiamén ojalá fueras ostras se asusta cabrones por qué hostia ¡hasta la españa yo soy una planta alguna vez no pero no no esigua esigua mer bien no Ah, por favor. No revienta, ¿no? Pues nada. Un cartillo apretado y venga. A disfrutar del aumento. Estoy con mucha precisión hoy. Acabo de llegar del curro, chavales, y estoy bastante canso. Es que me cuesta apuntar la cabeza porque no tengo ganas. No quiero apuntar la cabeza. No tengo ganas. ¿Qué ha pasado? No. Uf. Asómese. Es que está ahí. Asómese. ¡Sniper! Asómese. 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 jめble. La música... No cumple su función. No me mete en situación. No es ni agresiva, es muy tranquilota, por mi gusto. Gran brazo que era. Si te quedas ahí, mamonao. Madre mía. Madre mía, que batalla menos intensa. Típico, chicos, típica historia, vas siguiendo la historia, pim, pam, te vas haciendo las misiones, tampoco te lo complican mucho, al menos que te la juegues muchísimo, no va a ser muy difícil. Viendo al nivel correcto de luz, no tendréis ningún problema. Interesante. Vamos para allá. Tiemblo solo de pensar en el conjuro que la colmena preparaba. Deberíamos hablar con Eris, Morn. Necesitamos saber a qué dios de la colmena invocaban. Nadie ha visto a Eris, a Ikora o a Cade. Desde que cayó en la ciudad. La verdad es que me voy a equipar con el lance de granadas porque es que me encantan. Y bueno. Vamos por aquí. 53. Nada. Para. Y fuera. Vamos a seguir. Vamos. Aquí hay fiesta, papi. Se han muerto en el aire. Esto es un poquito más agresivo a la música ya. Nos hemos pegado ahí el Cate. En ningún lado. Vamos. Tampoco es muy cañera la música. Explota después más tarde. No se la metes en el directo. Lo hemos logrado, Rowe. Perfecto. Investigación pedímetro antes de entrar al centro de la colmena. ¿Dónde ibas tú? Parece que estamos en algún tipo de cría de desde la colmena. Cargante. A mí no me toca nadie. Sin mi permiso. Bueno, aquí es el facilito romper los huevos. Ahí nos ha aparecido más. Y bueno, sigamos. ¿Quién va a cobrar? ¿Quién quiere unas chuches? ¿Quién quiere unas chuches? Madre mía, ¿tú quieres unas chuches? Pues toma chuches. ¿Vosotros también queréis chuches? Tomar chuches. Yo tengo chuches para todo el mundo. El cazador es uno de los que más rápido tiene la apuñalada. Chuches para todo el mundo. Vamos a romper estos huevetos de aquí. Hemos destruido el nido. Vamos al centro de control. Bien hecho. Barre el perímetro. Nos movilizaremos a tu señal. ¡Para ser amosos! ¡Me rodea! Son las típicas misiones que, bueno, que cualquier juego te van explicando una historia. Y, bueno, porque son ahora mismo los callos de la colmena o lo que fueran, como si fueran humanos o son asesinos de élite, sería la misma historia. La típica historia que, bueno, está bastante bien jugarla una vez. O como muchos dos para sacarse los trofeos, aquellos que les gusten los trofeos. Pero no mucho más, porque no aporta más. Lo único que aporta es lo de contarte, pues, lo que está sucediendo ahora mismo. En este destino y por lo menos uno como el primero que no tenía sentido lo que estamos haciendo. En este tiene un sentido. Que es salvar a los guardianes de la luz, salvar al... Al ahorrador, al viajero y, bueno, y seguir con nuestras vidas que teníamos muy chachipirulis siendo inmortales con el viajero. Madre mía, la precisión, ahí. La música no me llama, tío, no me incita. La casa colega, ¿qué tal, cómo va? Lleva con los dientes, gracias por venir. Uno menos, otro, vamos. Fue un placer verte. Sigue muy bien, nos vemos otro día. Gracias por tu participación. Y os habéis cabreado, yo también. No, Johnny, que hemos, no, para arriba. Hostia, no, que cagada más grande, no puede ser. No me lo creo, tío. He hecho el gilipollas ahí y es lo que hay. Uy, acá. Bueno, pues nada, pues una super desperdiciado, lo bubito. Madre mía, amigos, madre mía. Ahora puedes disparar a todo lo que se mueva. Fiesta. No tengo, no tengo, no tengo. No tengo que empezar nada, da igual. Este es facilito. Chese, escóndete detrás de su super barrera. Me ves cabreado, chavales. Vais a cobrar, pero es lo que no está escrito. No, no, no. ¿Dónde estás? Hey, yo que... Bueno. Es solo un comandante está hecho. Recibido. Sabalé y yo vamos en camino. motivarse un poquito muchas veces cuando hayas jugado la campaña bueno pues lo que digo sacarse los trofeos un poquito más un poquito menos o simplemente porque sea una misión repetible porque te haga falta por alguna cosilla lo que estoy explicando ya creo que anterior a otro que explique que bueno este es un juego que usted deja seguir un camino a acabar una acabar la historia dedicarte a gris o lo que más te gusta forma de aterrizaje sube y saluda bueno aquí aparece el touch en vídeo disfrutarlo no podía creerlo si tú has podido recuperar la luz quizá haya esperanza para todos nuestro número sigue cayendo ya no podemos protegernos mucho menos a los refugiados y sin nuestra luz acaso seguimos siendo guardianes comandante no aguantaremos mucho sin esos generadores tenemos conversores energéticos pero gracias a la colmena necesitan atención podemos ocuparnos de eso sí sé que podéis pues claro que sí que podemos hombre nosotros podemos con todo bueno es lo típico de los juegos de nueva generación pantallita en negro bueno como habéis visto hemos acabado la misión y ahora ya nos llama nos incita o nos han dicho que hagamos la siguiente tarea y bueno este vídeo ha sido cortito hemos iniciado lo primero hemos llegado titán y bueno y ahora en el siguiente vídeo bueno en el siguiente capítulo de la campaña pues haremos la misión y completaremos esta misión si no estáis suscritos ya sabéis suscribiros si no estáis suscritos ya sabéis suscribiros dar a like ya sabéis que me ayudó mogollón a seguir subiendo contenido y bueno y como siempre digo ya sabéis juegos son para disfrutarlos chao 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 cinco chao 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 Gracias.